¡Vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vuelta! 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 No esperabas mi primera carrera y cuarto en meta ¡Impresionante! ¡Felipas! Sí, sí, tengo la espalda reventada Pulso medio, 174 Por eso me he asaltado He podido con el lumbar ¡Qué puto dolor! ¡Ah! Bueno, ¿quién me diría a mí que mi primera carrera de ciclocross? Un cuarto puesto en meta ¡Increíble! Lo culpa nada, has reaparecido en el ciclocross Sí, mejor, tú Es verdad, y poco más si haces podio ¡Vaya gas, eh! O sea, me plantearía correr el camión de España Sí Literal Bueno, para eso ya sabes tú lo que tenían que hacer, ¿no? Dos mil likes Dos mil likes en este vídeo Veinticinco mil suscriptores No, en este no, en el anterior Bueno, eso sí Dos mil likes en el vídeo del festiv Ya os lo pondré en la descripción Veinticinco mil suscriptores antes de que acabe el año Y... Y dos mil likes en la foto de Instagram también En la foto de Instagram Bueno, ¿qué? ¿Cómo lo veis? Ya estamos en casa Después de un día súper, súper duro Y... Ahora la pregunta es ¿Cuántos de vosotros pensabais que en mi retorno Después de diez años retirado sin competir? Eh... Pues digamos que a una prueba de ciclocross Que lo que he puesto en Instagram Que al final es... Yo creo que de todas las modalidades que he hecho La que peor se adapta a mis cualidades Y la que siempre peor se me ha dado Pues... ¿Cómo os quedáis? Con este cuarto puesto en la meta De este ciclocross de Villaviciosa Lo que pasa que hasta ahora Pues lo he hablado de una forma muy ambigua y tal Porque realmente es verdad Eh... No es coña, no es ninguna inocentada ni nada Que he acabado cuarto élite Digamos, de la carrera de los élites Eh... En el ciclocross de Villaviciosa Pero el problema es que me habían sacado una vuelta Es decir, que hemos hecho el 20 Y creo que la clasificación de élite es el 14 Lo cual no está nada malo O sea, era una primera toma de contacto Era una motivada Era... Una locura Porque realmente No llevo, y es que... Prácticamente... Prácticamente ni un mes entrenando en serio Y... Y mucho menos en cuanto a técnica y todo eso Que ya habéis visto que he ido de prestado Con una bicicleta en el mismo día No sé qué O sea, bueno, así un poco toda locura Pero bueno En este vídeo lo que vais a ver Es un poco cual ha sido mi experiencia Eh... Igual lo voy a intentar hacer rápido Porque ya es tarde Son las 10 y 24 Y... Quiero publicar este vídeo cuanto antes Así que luego igual más adelante Ya haré como... Un vídeo un poco más extenso de este tema Porque me quiero ir a dormir ya cuanto antes Porque no he dormido Ni más de 4 horas en el día de hoy Estoy muerto Así que... Lo dicho, os dejo con el vídeo Espero que disfrutéis Tanto como he disfrutado yo Hoy os voy a poner lo más interesante de la prueba Y luego ya se hizo más adelante Hacemos un vídeo ya comentado Con... Como ha ido las cosas Eh... Con unos comentarios míos Y todo eso Así que lo dicho Dentro vídeo Y ahora nos vemos al final Bueno, ya estamos en Vida Diciosa Y... Que es por aquí Por aquí es donde vamos a correr Tiene una pinta de circuito No hay mucha cuesta Lo cual me motiva bastante Según estoy viendo Eso sí, ha caído una helada de narices Fijaos Ahí que nada Vamos a mirar a ver dónde está la oficina permanente Y... Si nos podemos inscribir Hay que... Vamos a averiguar Buenos días Para que veáis que no es coña Sigo aquí en el circuito de ciclocross Que ahora le estoy diciendo esto Se podrá saltar encima de la bici Pero... Chavales... Ya tengo dorsal Así que he perdido esa al río Hoy... Después de 10 años Corremos Y fijaos Que estructura más guapa, eh Uh... Va a estar chulo el circuito Además lo bueno es eso Que no hay casi barro Algunos sí que ha comentado Que está un poco bacheado y tal El tema Pero... Oye... Hay ganas aquí, eh Mira, 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 mira Porque aquí para los que seáis amantes del ciclocross Ya sabéis que yo vivo en Asteasu Y durante muchos años En Asteasu se ha estado haciendo Una prueba internacional O sea, coincidía en el mismo fin de semana que Igorre Y entonces... Pues... Que os lo digo así Y entonces la mayoría de corredores que corrían En la Copa del Mundo de Igorre Pues solían venir a correr A Asteasu también Y en Asteasu sin ir más lejos Se han ganado gente como... Como Svennis Como Bart Bellens Eh... Ha participado desde Negestibar también O sea, ha ido lo mejor, lo mejor De la historia del ciclocross Lo que sí os digo es que se me está cayendo el moquillo Que hace un frío del carajo O sea, están aquí todos comentando Este que acaba de pasar Iba ahí... Como sacudiendose las manos para entrar en casa Porque... Madre mía, qué frío Creo que cuando estábamos entrando aquí... Cada año es más grande esto Esto cada año es más grande Aquí yo lo voy a sacar a todo ¡Pah! 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 No, esta red es enorme O sea, un corte Para poder poner entretenece El corto y el corto No, ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no ¿No? Ya llega la rampota, macho ¡Olé! ¡Olé! Olé, que viene a otra punto del corto Mira, olé, aquí es donde se acaba ya tu... Tu mandato ¡Psh! joder si patina va a comer aquí todas las estacas esto resbala que flipas si son super altos no te las juegues son muy altos 422 gana el mismo es que tienes que jugar mucho mira mira participantes de esta primera cambra 40, 50 y 60 respectivamente mira que penalti aquí a patear o que? que va? y en el siguiente tu por abajo por donde esta martin? me parece que patina esta pan comido chaval aquí esto es pan comido aquí es donde se esta montando todo el barro mira como esta la cubierta ahora yo voy a patear si mira yo aquí es donde se monta el cristo aquí es donde se monta el cristo con el tubular de seco juelito en este por abajo dale 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 alejandre nada para hacer eso me voy a bajar abajo bajate abajo bajate abajo vas a mochar eh ves? pero te tenias que haber bajado antes ea incluso igual si te vas bajando desde allí y como os lo he hecho una salva lo primero a patra y lo primero a patra que miseria voy a pasar yo hoy eh? no a ver estás campeando entonces no estoy wow gracias pero con esto me mato hoy eh? mira que te lo vamos a cambiar hombre ahora vamos a la barra bicicleta mira fijaros que es la primera vez que corro un ciclocross y ya tengo carpa y todo gracias a Adrián eh? pero mira carpa me sacan el café sigo diciendo que este cicloco está patrocinado por Adrián y mira 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 además fijaos como le cuida la bici y todo otra cosa no y con bizcochito barritas y todo osea fijaros que nivel bueno el caso es que hay novedades iba a hacer la bicicleta osea la bicicleta iba a hacer la prueba con esta bici ya os la enseñé ayer en el vídeo pero luego han venido refuerzos desde comillas que luego os los presento y resulta que ahora voy a correr pues como corría Van Aert literal con una Stevens literal así que ya veréis ahora cuando venga os la enseño más allá del trabajo que le da a un hijo ya le ha salido otro fijaos esto es lo que no se ve eh? que al final los que corremos los chavales tenemos que darle las gracias a los padres pues si no fuera por ellos pues la verdad que si lo que pasa que también se disfruta si hombre hombre mis padres han conocido mucho mundo gracias a mi que mis padres han conocido mucho mundo gracias a mi es que al final es esto no es de mi amor pero bueno que sin vosotros no sería lo mismo también te digo eh mira os presento a Sven mira que manjo eh? a este perro lo voy a robar yo a Adrián algún día mira que bonito y se llama Sven por Svennis el año que se retiró se lo regalaron fijaos venda coño s venda coña s venda coño venda coño ah ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Pues eso, vaya reventada de carrera. O sea, yo sí que es verdad que cuando dejé el ciclismo, pese a haber estado seis meses sin tocar la bici, pues es como que pasé de cola de león a cabeza de ratón. O sea, es decir, en cualquier grupeta que me metía, pues era muy superior al resto de gente con la que salía, pero ahora me está pasando todo lo contrario. O sea, ahora, por muy bien que vaya en cualquier grupeta, que en la mía no es el caso, pero bueno, por muy bien que pueda ir en una marcha cicloturista o en una grupeta o lo que sea, me meto a competir en élites, y es que me sacan los ojos por todos lados. O sea, suerte que no he hecho último. Que también en el Instagram, los que me sigáis, que os lo dejo por aquí abajo, ya lo habréis visto que decía, se paga a 1.10 por euro jugado, el hecho de que Odey haga último. O sea, fijaros qué poca fe tenía en mí. Pero bueno, lo dicho, esta ha sido mi experiencia. Dejad en los comentarios a ver qué os ha parecido y qué otro tipo de pruebas o qué otro tipo de disciplinas os gustaría verme. Y ya si eso ya me lo plantearé. Pero de momento yo creo que tenemos ciclocross para rato. En vuestras manos está si vamos a correr el campeonato español, ¿no? Recordad, 2.000 likes en el vídeo de que fui el primer español en completar el Festive 500 según Strava. 2.000 likes en la foto también que subí con el mismo motivo. Y 25.000 suscriptores. Estamos a 500 antes de acabar el año. Está muy complicado, pero es que después de lo de hoy es que no lo voy a poner más fácil. Así que lo dicho. Tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. Mientras tanto, a disfrutar, chavales. ¡Gracias!